... Naturaleza, cataratas, arqueología, paisajes hermosos... ...así es el distrito de Querocoto en la región Cajamarca. Realizamos un viaje al bosque de protección Pagaybamba... ...en donde una variedad de flora y fauna es la sorpresa de los visitantes. Aquí encontraremos al árbol nacional de la quina. Se conserva una especie que es símbolo nacional... ...el árbol de la quina. El que está precisamente en el escudo nacional. Así es, el que está en el escudo nacional... ...el que se considera que actualmente también está en peligro de extinción. Por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar... ...se encuentra este bosque con una gran variedad de orquídeas. La catarata chorro blanco con sus 100 metros de altura... ...también llama la atención de los visitantes. En Querocoto se encuentra el complejo arqueológico Paco Pampa... ...el centro ceremonial formativo más grande de la Sierra Norte. Un lugar sagrado en donde encontraron a la dama de Paco Pampa... ...sepultada hace 2.900 años. Esta zona ha sido investigada desde el año 2005. Durante el proceso de estudio e investigación... ...se han hecho diferentes excavaciones... ...y las plataformas que han sido estudiadas... ...se han encontrado importantes aliasgos. Uno de los más importantes del año 2009... ...es la llamada dama de Paco Pampa. Fue encontrada con aretes de oro... ...con ofrendas funerarias también como vasijas... ...y otras prendas más. Este complejo turístico reabre sus puertas a los visitantes... ...que llegan a diario de todo el país. No se puede hablar de Querocoto sin hablar de su música. William Tapia es uno de sus mejores representantes... ...como autor del huayno El Cholo Chotano... ...y con destacadas participaciones en la televisión. Él es autor de uno de los himnos para Chota, ¿no? El Cholo Chotano y pues ha participado también... ...en canales nacionales siempre mostrando su identidad, ¿no? Diciendo siempre... ...vengo desde Chota en la región Cajamarca. ¿Y en Panamericana particularmente? Y en Panamericana particularmente, ¿no? Entonces, siempre deleitando los huaynos. ¿De qué parte eres? De Chota. ¿De Chota? ¿Dónde queda Chota? En el departamento de Cajamarca, me gusta. Ajá. ¿Eres senderita? No. Nada que ver con... ¿Cómo dices que eres bombero? ¿Ah? No, esto era una broma. No. Con pasión no quiero. Quiero mejor indiferencia. Con pasión no quiero. Y yo me alejo, me alejo de ti. Y yo me alejo, me alejo de ti. Y yo me alejo, me alejo de ti. ¿Y hoy? ¡Buenas! ¡Buenas! Así es Quiero Coto. Hasta aquí llegó Panamericana para mostrarle lo mejor de su turismo e invitarle a conocer el Perú. ¡Buenas!